Hola a todos, aquí Joel y hoy os traigo un live, mi primer live jugando a este mapa, a ver que tal sale No espero una partida muy muy buena, porque lo único que he hecho ha sido enseñaros como es el mapa antes Bueno, antes, bueno, pa que mentir, esto lo estoy haciendo después El vídeo supongo que lo tendréis el domingo, no, el sábado supongo Y bueno, vamos a ver que tal, iré con la misma clase que tenía en el vídeo anterior Y bueno, a ver que sale Estoy jugando en baja confirmada Bueno, pues empezamos muy bien Empezamos lo que es bien, bien Un poco mal, eh, voy muy mal Cuatro Yo ya paso de mirar las barras que tengo Es todo ficticio Joder, pero es que si no lo veo Seguro que nos ha tocado a los más campeos Bueno Joder Vamos, mal no Lo siguiente Joder No voy mal Yo voy como el culo Bueno Joder Qué cojones Estoy tope de nope Ya que tenía inserción táctica Tú, tío Aún no me sé los repauns Como son tan penosos en este juego Joder Voy 2-6 Qué asco de partida Ya verás tú cuando agarro a tu gol de esto No se puede, tío No se puede La conexión en este juego es una mierda Mierda Pero una mierda Esto es una puta mierda En serio no le he dado, tío Ole tú los respawns Ole tú Ay, joder Estoy como el culo, eh Estoy como el puto culo ¿En serio hitmarker? Venga, ya, tío Voy 3-10, tío Soy de los peores Madre mía Pero ¿Quién me ha dado? Yo no he visto a nadie Ah, vale Ah, vale Eso yo no lo sabía Tío, yo es que no sé tirar Yo no sé tirar aturdidoras Y mira que me lo dicen siempre No te equipes aturdidoras Si no sabes tirar Pero yo me las equipo Si es que soy tozudo, tío ¿Quién se lo va a comer? Yo Pues no Esto no es una partida mala Esto es Una mierda de partida Míralo Deja de asomarte, coño Tú ¿Qué haces con última batalla, tío? Te pego O sea, te pego No, tío No El cóptero de mierda Es para que me quito ojo ciego Siempre me están dando por culo ¿Dónde están, tío? O sea, ¿dónde están? Ahí te quedas, coño No le he dado Ahí No le he dado ¿Cómo que no le he dado, tío? Me cago en todo lo que se minea Bueno Podría ser peor Un 8-13 Eso Tú quítamelo Vamos Muy bien Vamos De puta madre O sea, de puta madre Ahí te quedas Ahí te quedas ¿Y tú qué haces ahí? ¿Pero qué cojones haces ahí, tío? Puto guarro de mierda Todos con última batalla Y vamos perdiendo ¿Cómo puede ser eso, tío? ¿Qué se quedan? Campeando las chapas Y luego mueren Yo no lo entiendo, tío Venga El otro con las putas duales Sí, vamos muy bien Vamos 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 10-15 Que podemos Quedar en positivo Ni puta idea Yo creo que no Otro con las putas Puta última batalla, tío Si es que como no lo quiten En el Black Ops 2 Se lo va a comprar su madre ¿Qué va con las magnums duales, tío? Muérete, coño Muere Venga, tío Todos ahí guarreando en fila Venga Claro ¿Me puedo apuntar o no? Me mando todas las tomas por culo, tío Tantas duales Pues os voy a pillar las duales del suelo A ver si matan Venga Venga, asómate Todo el mundo guarreando Y yo no Una mierda Yo también quiero guarrear Venga Será hijo puta Un paquete Un paquete de ayuda Eso lo robo, tío Yo lo robo Soy un temerario de mierda Yo lo robo Tú, se ha colgado, tío Se han tirado paquetes Ah, no, está aquí Seguro que era trampa Si no lo pillan es trampa Bueno, pues vamos a seguir con lo nuestro 11-19 No creo que quede positivo No creo La partida esta es una mierda Y los enemigos otra mierda Y los enemigos otra mierda Pero qué ¿Por qué no morís? Pero por qué Esto es una mierda, eh Esto es una puta mierda ¿Cómo puedo ir tan mal, tío? 11-20 ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? Esto es una mierda, tío Aquí la conexión Yo no sé qué hacen con ella ¿Se la fuman? ¿Se la envuelven pa' regalo? Yo qué sé qué hacen Ahí te mueres Pero, tío, joder No se puede 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 Tío, que no se puede Que no se puede A ver si me entiendes, coño No se puede Y no se puede Y no se puede Que no, no se puede La gente subida ahí, tío ¿Se piensa que es Spiderman o qué? Los cojones ¿Qué cojones? ¿Dónde están, tío? Míralo, tío ¿Qué coño hace ahí, tío? El de abajo Yo no sé qué hace ahí Pero bueno Ole tú los respawns Ole 12-24 De puta madre Tío, ¿en serio? Es que, tío Esto es muy falso Esto es muy falso, joder Venga, voy a ir A Magnum ¿Tú qué coño haces ahí? A ver Nos van a ganar No me voy a sacar Ni el PM Un PM de ayuda No me lo saco, tío Penoso 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 Joder, tío Cómo me pillo esto El silenciador va muy bien Uy Casi cometo el mismo error de ayer Oh, ya hablo Incluso con los vídeos Venga Y perdemos Solo somos tres Esto es la polla 13-25 Empezamos bien La primera partida que hago en Terminal Y ya estoy odiando este mapa Bueno Y encima soy yo la baja final Ole tus cojones Ole tú Si qué haces con el bazooka, tío ¿Vas a meter por el culo o qué? Bueno, pues Espero que os haya gustado A mí no me ha gustado para nada